Sí, ahí está Berta. Ah, sí, viala. Está muerta en vida la pobre. Berta, la nueva compli. Una cerdita chiquitina, y esa es su casita. Está descojonada. Mira, Paula, qué bonita es. Es la de casa. Sí, bueno, no sé. No, porque es mucho más pequeña. Está descojonada, mira, se duerme. Ahí está. Entonces tengo a Berta aquí a los dos bestias pardas de perros en la calle. Que cuando entren, pues igual se hacen unas chuletillas o algo, una paletilla con Berta. Y aquí estamos, en fase de adaptación. Pobre, está descojonada. Se duerme. Es preciosa, me encanta. Bueno, pues eso. Mañana más y mejor. Hasta mañana.